Antes de comenzar, una disculpa por la ausencia esta semana. En Cancún fuimos azotados por el huracán Delta, que en mi comunidad al menos solo derribó árboles. Estuvimos sin luz un par de días, ya que los transformadores comenzaron a tronar uno tras otro. Y fue algo más o menos así. Ahora sí. Hola qué tal a todos, yo soy Guillermo y estas son las breves de la semana. Free Guide, la nueva película de Ryan Reynolds, llegará a los cines el 11 de diciembre. The Batman, Shazam 2 y The Flash sufrieron un retraso en su fecha de estreno. Este es el elenco para el reboot cinematográfico de Resident Evil. La película será ambientada en 1998 y abarcará los primeros dos juegos de la saga. Natalie Portman reveló que en Thor Love and Thunder veremos a Jane Foster padecer cáncer como en la historia de Mighty Thor. Se reitera que la estrena de Wonder Woman 84 será en cines y su fecha seguirá siendo el 25 de diciembre de este año. ¡Qué buena noticia! Se reporta que Doctor Strange aparecerá como personaje secundario en la tercera parte de Spider-Man. Y no solo eso, los sucesos serán ambientados entre WandaVision y Doctor Strange 2. No siento mis piernas, Don Cangrejo. Y estas fueron las noticias más importantes para mí esta semana. ¡Suscríbete al canal!